¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Los saludo a su amigo el Johnny Blocks Pues estoy muy contento porque el día de hoy tenemos una nueva sección aquí en el canal Que se va a llamar entrevistas con el Johnny Blocks Y pues estamos aquí, no sé si logran guachar Estamos obviamente en un estudio Que es el estudio del Pepe Betots Y pues el estudio se llama Pepe Betots Home Studio Porque obviamente pues está en una casa Y pues nuestro camarada es el gran Pepe Que muchos ya lo conocen Obviamente es acapulqueño, claro que sí Y pues el día de hoy va a ser el primero en esta sección Que vamos a entrevistar Y pues bueno banda, basta de introducción Vamos a darle un aplauso al Pepe Pásale brother, estás aquí en tu Home Studio ¿Qué onda güey? ¿Cómo estás? Preséntate, presenta aquí con la banda de Johnny Blocks ¿Qué tal banda? Yo soy Pepe Betots Mejor conocido como el Pepe Betots ¿Es tu apellido Betots? Soy Home Studio ¿No es tu apellido? ¿Home Studio es tu apellido? Bueno, formalmente me llamo José Alberto Ramírez para servirles Pero toda la banda me conoce como Pepe Betots Y mi apellido es Home Studio A huevo, a huevo Entonces estaba en lo correcto güey De hecho yo me preguntaba si Home Studio o Betots Era parte de tu nombre güey real o qué pedo De hecho todos me dicen Hey Home Studio ¿Qué pasó güey? Aquí ando A huevo, a huevo Pues bueno bro Vamos a empezar con la entrevista ¿Estás listo? Obvio A huevo, a huevo Bueno, vamos con la primera pregunta Y es la siguiente ¿Cuánto tiempo llevas güey en la música? Mira, empecé de los 15 años Ya me veo berracón Me falta barba Y este Pero si este De los 15 años comencé a tocar la guitarra Que comencé con guitarra eléctrica Todos me dijeron Toca la guitarra acústica La de Milón Como quieras Digo, pero ahí digo Por mis huevos Digo, voy a tocar la guitarra eléctrica Vale, no me madre todo Muy bien, muy bien Hasta el día de hoy güey ¿Cuánto ha influido la música en tu vida güey? Uf, demasiado De hecho la música para mí Ha sido casi todo Ha sido una gran inspiración Tanto momentos Este Salía con amigos Este Desmarre total Ahí en los bares Sí No ser un rockstar Pero tengo una vida casi así Muy bien, muy bien Oye, veo que te cortaste la barba güey Uf Oye, espérate La última vez que te vi güey Estabas bien barbón güey Y con el pelo como azul güey Azulado, sí Lo que pasa es que Me caí en las arrieras Y nos valió mal de todo Perfecto Estás cerrando ciclos me imagino Sí, de hecho Hace una semana Terminé con una relación Muy tóxica Y aquí ando de nuevo feliz A huevo, a huevo Bueno Yo he visto tus videos güey Y he notado que eres Multi-instrumentista güey ¿Qué instrumentos tocas así al 100 güey? Al 100, al 100 El timbre güey No, pero al 100 así Lo que miro es la guitarra La batería tiene como un 40% Pero más o menos me desenvuelvo El bajo también Me apasiona el sonido tan grave que tiene Y el teclado Pues sí, me gustan acá Divir los canales Los graves y los agudos Cada quien tiene su instrumento Pero yo me siento En armonía con todos No le doy preferencia a uno Así que me gusta tocar todos De hecho No es por sentirme jalado Pero Mi género que yo creé para mí Es clónico Pum por rock Bueno, de hecho Está muy marcado Como tu estilo Muy punk En tus rolas Y pues está chido güey Me gusta, me gusta Sí, ahí vamos Desenvolviéndonos Y gracias a las personas Que me han apoyado Pues sí, han sido varias Y ahí seguimos luchando Todavía en la batalla Pero, pero oye Este Bueno, veo que tocas instrumentos De cuerda Y de percusión güey ¿Tocas alguno de aire güey? No, güey A eso yo no le hago ¿No te gusta la flauta güey? No Ok, ok La flauta no Muy bien No me gusta soplarle güey Ok, está bien güey Se respeta Ok, bro Este La siguiente pregunta es ¿Qué músico O qué banda Te inspira güey Para hacer tu música? Bueno, en sí Las bandas Y artistas No es que me inspiren Simplemente que sigo Más o menos su camino Pero este En sí Las bandas principales Es este Son 41 Que es una de mis bandas Muy antañas De que Uff Crecí con ellos Prácticamente Y hasta la fecha Bueno Ya la segunda banda Se parece que es Tronic Que es una banda de Chile Que casi Muy poco lo conocen Pero sí me inspiró Mucho sus canciones Ok Creo que esta Tronic Que no es una banda Que usan como un muñequito Que ¿Es el baterista O me equivoco? Sí De hecho Es su baterista virtual Que se llama Ciro Que de hecho Mi respeto Para esos canijos Que es el Chavin Y Rigo Que son los principales Fundadores de Tronic Que sí dieron Años y años De batalla Y yo la verdad Quiero seguir sus pasos Y darles Seguir como ellos Pues Seguir como ellos O crecer más que ellos Si es que se puede Claro que sí Todo se puede Todo se puede En esta vida Hay que ser pues Persistentes Y todo se puede En esta vida La neta Ok bro La siguiente pregunta ¿Cómo obtuviste Tu primer guitarra? Uff Es una historia Muy triste Ponme mi violín ahí Por favor El violín más chico Del mundo Ok La historia más triste Que les voy a contar De esto Es que cuando llegó Diciembre Yo tenía 14 años Ya iba a cumplir Los 15 prácticamente Y resulta que Para mi edad No había trabajo Porque ya sabes Que legalmente Tienes que tener 18 Para poder trabajar O al menos Que te dejan canastear Pero Canastear no era lo mismo Me daba flojera Levantarme temprano Levantarme temprano Y así que lo que hice Este Me metí a trabajar En un lugar De estacionamientos públicos Y Logré juntar Una cierta cantidad Vi una guitarra En una casa de empeño Que costaba como 800 pesos Y yo así Bueno pues Voy a trabajar Para comprarla Y resulta que Cuando yo Ya tenía los 800 pesos Llego a la casa de empeño Ya no estaba la guitarra Le comenté a mi papá Digo no sabes que Yo quería comprar una guitarra Y dice ¿Para qué vas a comprar una guitarra? La vas a tener ahí tirada Y yo así de No Quiero aprender y tocar Y me enseñó mi papá Unas guitarras acústicas Y yo No yo quiero una eléctrica Por mi voz Yo quiero una guitarra eléctrica Trabajé un mes completo Y logré juntar Como unos 1200 Y me dice Mi papá ¿Sabes qué? Hay una guitarra Aquí en el centro comercial Y es una Jack Trucer Bueno Muy poco conocida No conozco Pero ok Y era un paquete Venía con su guitarra Y un amplificador Ah ya De esos de Que salen en la caja de cereal Trabajé Y junté Llegué a juntar Como 1500 Y cuando fui a checar la guitarra Estaba en 2100 Y me agüité Porque ya iba a regresar Era en temporada de vacaciones Iba a regresar a clases Y ya no juntaba el dinero Y yo No pues valió Y así que Justamente Cuando iba saliendo a trabajar Mi papá pasó por mí Y cuando veo atrás del carro Una guitarra Con un amplio Ah no manches Así que Él se me adelantó Él fue a comprar la guitarra Y así que Le tuve que dar el resto del dinero Pero él me ha completado lo demás Y así que Vivo bien emocionado Con mi guitarra Llegué Y yo pensando Que iba a sacar Solo sacachillo Llegué Hice un rasgueo Y todo cagado Es lo que todos pensamos Cuando Cuando compramos una guitarra O ya sea acústica O eléctrica Igual yo Me decepcioné Cuando no tocaba sola Obviamente tenías tú Que meter acordes Y todo Pero pues valió mal Pero pues aprendiste La verdad pues tocas muy bien La verdad me gusta Como tocas Ay gracias Y te sigo tocando La siguiente Es algo Muy a lo mejor Del alma De donde nace Tu inspiración Mira Como dice Mi facebook Que de hecho Ahí la tengo como título El mundo es mi inspiración Y la guitarra es mi voz Yo me inspiro de todo Desde Mi chica Desde mis amigos Desde este De todo lo que me rodea Siempre ha sido mi inspiración Nunca me cierro así De que No me gusta esto Y si no me gusta Escribo un fragmento Que sea ahí pequeño Pero ahí lo tengo Y si algún día quiero escribir una canción Me inspiro de eso Y la sigo expandiendo Hasta que se haga la canción Oye que chido Eso está muy bueno Deberías hacer un libro Sobre eso De hecho estoy pensándolo Tú inténtalo Vale mal Bueno eso si tienes razón Va we Bueno La siguiente pregunta Es más apegado A Tu parte de ser productor Bueno ¿Cuál es la parte Más difícil De ser productor? Híjole La más difícil Es la paciencia Porque es que para todo Tanto como en la música Tienes que tener mucha paciencia Porque es práctica Práctica y práctica No es una Y no hay una fórmula exacta Que te diga ¿Sabes qué? Aquí está la canción Tienes que poner esos parámetros Y ya está No Tienes que escuchar Sentirla Y unirte con ella Principalmente Tienes que Ver más allá De lo que hay en los demás Porque Un oído No entrenado Te va a decir Se escucha bien Pero cuando lo empiezas a escuchar Más a fondo Escuchas las guitarras Los efectos Todo Y es algo en la armonía Que te levanta Es como Estar en las nubes Prácticamente Entiendo Muy bien Bueno tienes que tener Bueno obviamente Uno como músico Pues obviamente Tienes que tener oído Pero obviamente para productor Pues tienes que estar A otro pinche nivel De tu oído Más entrenado Por así decirlo Si llegas a escuchar el bajo En una canción Eres un maestro Prácticamente No es por tirarle hate A los bajistas Pero Pero obviamente Si tú eres una persona Que ya percibe el bajo En una canción Compa Estás a otro nivel De hecho ¿Cuál ha sido tu obstáculo Más grande Como productor? Como productor La frustración Hubo una ocasión De unas rolas De que Me quedé estancado Porque yo escuchaba La canción Y como yo tengo Varios reproductores Diferentes Diferentes bocinas Y audífonos No coincidían No sacaba Ese plus Que tenía que darles Y la verdad Me fastidié tanto Que lo dejé Como por tres días Y yo Sabes que aquí se queda todo Y yo Continúo en tres días más Y sí Ya es que dejé descansar el oído Y empecé a escuchar Ay mi error Y estaba cansado Estaba desvelado Y ahí estaba el problema Así que mejor prefiero Mimir un ratito Y ya Quitarme ese problema O sea que prácticamente La parte más difícil Si es que te entendí muy bien De ser productor Es Pues es eso ¿no? A veces el desvelo Exacto O algunas otras cosas Porque hay que presionarte Porque hay que presionarte Más que nada A acelerar el trabajo Sale todo mal Mejor con calma Despacio Y vamos despacito Y sale todo bien Ah muy bien Que chido Así que productores Duerman Porque eso es fundamental Coman frutas y verduras Porque eso también ayuda mucho Que obedezcan a sus mamás Exacto Y cuiden bien sus oídos Hay que cuidar los oídos Porque es una parte fundamental De los productores Sobre todo si tocas Cerca de bocinas Hay que taparse bien los oídos Porque el sonido Es muy grave Muy agudo Y lastima demasiado Y deja como Retumbando aquí adentro Y si no los cuidas Hay que cuidarlos bien Porque luego sale A la larga sale cara Así que aguas productores O si quieres ser productor Cuida tus oídos desde hoy ¿Qué o quiénes Te motivan Para seguir? Uf Son muchas personas Desde tú No pues Son muchas personas Realmente Que me han apoyado En ese camino Que es largo Que no La noche a la mañana Se logra Al menos que Nazcas Y has bendecido Porque no sabes quién Y realmente Aprecio a todas Esas personas Que me han apoyado Están atrás de mí Y empujándome A decir No te rindas Sigue en tu camino Y échale toda la gana Del mundo Porque este camino No es de un año Dos años Ahí están los ángeles azules Un largo camino Que recorrió Casi como 30 años Para llegar a la cima Y a veces pues Como te repito La persistencia Hay que persistir Porque el que persevera Pues alcanza Obviamente La verdad Bueno bro La siguiente pregunta Que se me hace Muy interesante ¿Con quién has trabajado O a quién le has producido? Bueno He tenido varios artistas Aquí en el estudio Pero principalmente A mí Obvio Obvio Obvia 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 mi siela Bueno Pero este He trabajado con unos amigos Aquí del Coloso Que es un rapero Que se llama Kike MC Que fue un gran honor Participar con él Que de hecho Le armé lo que es La batería Y todo eso Y este Y si La verdad me gustó Porque fue algo dinámico Que algo que no había hecho Y digo no Pues me desenvolví bien Y a él le pareció la idea Le estuvo bien De ahí lo pueden buscar Vivo en YouTube No me acuerdo de la canción Pero es Kike MC Kike MC Ajá Búsquenlo en YouTube Kike MC Sí Este también Este He colaborado también Este con otros compañeros También en el medio Y principalmente Como contigo carnal Uf Que son los Oversky Los Oversky Oversky Como dicen por ahí Y este Igual Ah también un señor Que es un bolero Que la verdad Mi respeto por ese señor Porque Es muy fanático de este ¿Cómo se llama? De Queen Y este Tienen un tributo para ellos Algún día estaré subiendo en el canal Si me da la autorización del señor Ahí lo podrán escuchar Y mi respeto Porque su voz Está bonita Un bolero aquí de Acapulco No sé si lo conozcan Señor Ni él Que es algo reconocido En la costera Y pues Sí he trabajado con varias personas ¿Y alguna banda Aparte de los Oversky Que la haya Producido De los Oversky Este También a Domi Rock Que de hecho grabé el disco De Eternos Que de hecho Lo pueden escuchar en Youtube También ahí está Este En Spotify Ahí están unas rolas Que producí de Oversky También También está Una de Chili Peppers Que este Que es una producción Este ¿Cómo se dice? Mía Propia Propia de mí Propia de mí Este Que lo pueden checar Que se llama Un tributo Al gallito de oro Que es Valentín Elizander Que se llama Te quiero así Y ahí lo pueden buscar En Spotify Y en Youtube Y en Deezer Perfecto Bueno Esta también Esta pregunta Está muy interesante Muy importante También para todos Los artistas Y es la siguiente ¿Qué debe de saber? O ¿Cómo se debe De preparar un artista Antes de entrar O pisar un estudio? Estudio Mira Principalmente En estudio Lo importante Y lo fundamental Que es algo de cajón El metrónomo Si no sabes Utilizar el metrónomo Ni te vayas a pagar Un estudio Porque te van a botar Porque el metrónomo Es una pieza clave Este Para llevar el tiempo Este En todas las canciones Si no llevas un tiempo Las canciones se descuadran El bajo va por un lado La batería va por otro lado Esto va para los bateristas Principalmente Que son los que Bueno Por ejemplo Para mí La estructura de una canción Yo empiezo primero Con lo que son los beats Que son este El bombo La tarola Y ahí De ahí parto Toda la canción De ahí Se vienen Lo que es el bajo Las guitarras Los teclados Todos los efectos Que se pueden meter Y al final Las voces Para dar un cuerpo Completo Y hacerla Una obra única Y es importante Lo que dices Sobre los bateristas Porque obviamente Un baterista Pues es el que lleva El tiempo De una canción Así que bateristas Es importante Que siempre estudien O practiquen Con el metrónomo Obviamente Exacto Porque sin metrónomo No hay rola Si hay rola Pero hay descuadradas Ciertas descuadradas Y como productor Uno que quiere Meterle acá Ayudarlos con la rítmica No se puede Porque dices ¿Sabes qué? Vas acá a 90 bits Y subes de repente A 98, 97 Y vas a bajar a 90 Y es algo tan extraño Y parece mentira Pero sí Obviamente Si un Bueno Si un artista O una banda O grupo Lo que sea Van preparados Pues obviamente Pues van a estar Menos tiempo en el estudio Y pues va a ser Menos lana Exacto De hecho Lo que se recomienda Para pisar un estudio Es practicar duro la canción Y hacer en 10 seguros Cómo tocarla Sin nervios Sin nada Obviamente que el productor No los va a regañar Si los va a regañar Si lo van practicados Porque si es Es pérdida de tiempo Y si dices ¿Sabes qué? Llevamos como 6, 7, 8 horas aquí Y no hemos logrado nada Porque te estás equivocando Así que lo principal es Practicar mucho Y llevar bien el tiempo En el metrónomo Con eso La armas Así que ya lo saben Manda Prepárense bien Antes de pisar un estudio Bueno Bueno la siguiente preguntita Es más apegada A lo que estamos viviendo Ahorita Con esta Fucking pandemia ¿Cómo te afectó El COVID? Ok Este si En la pandemia Si nos afectó demasiado Porque Tanto como Este Las restricciones De tener muchas personas Aquí no se podían Y así que Lo que hacíamos Pues Tratar de ¿Cómo se dice? De apartar un poquito El tiempo Y no estar tan Aglomerados aquí Así que Era uno por uno Para poder Sobrellevarla Pero como quiera Muchas personas Perdieron sus empleos Se quedaron sin dinero Este Hubo mucha Decaída económica Y si fue un poquito Difícil la verdad Pero poquito a poquito Lo supimos sobrellevar Y ahí estamos Como quiera Bueno afortunadamente Según ahorita Ya estamos en el semáforo verde Quiero pensar que Pues ya ahorita A lo mejor va a haber Más producciones A lo mejor te buscan Más artistas Que se yo ¿Crees? Espero y si Porque si Este Estamos relacionados Como el ave fénix Y este Ahí andamos todavía Es que banda Si quieren producir Alguna rolita Jálense al Pepe Betots Home Studio Así es Bueno y los que sean Seguidores fieles A mi canal Deben de saber Que yo estuve Participando En un programa Que se llama Soy talento Acapulqueño Ahí pueden ver Y obviamente Aquí nuestro amigo Pepe Betots Fue el productor De este programa Y pues quiero preguntarte Bro ¿Cómo surgió Este programa? Bueno este Todo fue Circunstancial Porque yo hace Como dos años Metí Un proyecto Al estado de Guerrero Que estaban Unas convocatorias Para este Dar un apoyo económico Pero por ciertas cosas Nos dieron nombres Este Para Para quemar gente Este Me voltearon El proyecto No lo Bueno Principalmente Una persona Que le interesó mucho Me iba a dar Todo su apoyo Pero la mera hora Me dijo ¿Sabes qué? Es que estoy apoyando a otros Digo Ah va no hay problema La neta que sí Sí me aguitó Digo No sabes qué Voy a agarrar Mis propias cosas Mi propio dinero Voy a buscar gente Que quiera entrar A ese proyecto Que realmente le nazca Este A acompañarme Ir conmigo de la mano A hacer ese proyecto Y gracias Y le agradezco Tanto a esas personas Que estuvieron de mi lado Y hicimos realidad Ese programa Que yo lo imaginé Y salió ¿Qué es esto? Que yo soy Yo soy talento Acapulqueño Y la respuesta que tuvimos Fue muy grata Fue muy buena Y sinceramente Estoy súper súper agradecido Con todos los que estuvieron aquí Y apoyaron Principalmente a ti Que fuiste uno de los participantes Obvio Y que ahí estuviste con nosotros Y gracias Y quiero hacer ahí Un poquito énfasis En eso Porque Como lo mencioné De hecho en el programa Si vean mi video Ahí mencioné que A veces nos quejamos mucho De que no hay apoyo Aquí en el puerto Pues obviamente No hay apoyo No hay tanto apoyo Pero Amigos Si eres Tienes una banda O eres un artista Y ves un programa Así parecido Como aquí De nuestro amigo Pepe Soy talento Pues participar Porque pues así Aparte de que fue gratuito Y reciben un Un premio ¿No? Un reconocimiento Pues hay O sea El apoyo hay Simplemente hay que buscarlo Y no chocantearse tanto Pues para que así Apoyen la escena De aquí del rock En Acapulco ¿No lo crees? La verdad que sí Porque hay veces Que te dan todo Esa charola de plata Y das la vuelta Y dices ¿Sabes qué? No, no me interesa No hay problema Habrá otro Que sí lo aproveche Como hubo De hecho en ese programa Muchos que lo aprovecharon Que personas Que ni se imaginaban Que cantaban Aquí cantaron con nosotros Y sí banda No tan solo es apoyar La escena del rock No también Apoyar Este tipo de programas Que surgen Que son pues Obviamente independientes Y puedes seguir Porque yo sé Que el rock En Acapulco No ha muerto Banda Y esto tiene que Seguir adelante Bueno carnal Y pues ahorita Que ya se está Como nivelando Ya la cosa Con esto de la pandemia ¿Estás trabajando En algo en este momento? ¿O tienes algunos planes A futuro? De hecho Gracias que lo mencionas El próximo Este sábado 12 de junio Que viene Vamos a lanzar Una convocatoria Para Yo Soy Talento Acapulqueño Así que Si quieren saber más Pueden buscarlo Yo Soy Talento Acapulqueño Ahí vamos a poner El flyer De la convocatoria Para que estén Al pendiente De los nuevos artistas Que quieran presentarse Aquí no discriminamos A nadie Somos Inclusivos Y lo que queremos Darle a conocer Al mundo Lo que El talento Que hay aquí En Acapulco Y principalmente Ahorita estoy trabajando En lo que es En mi disco Que se va a lanzar El 20 de junio Que se llama Confesiones de un cobarde Que lo vamos a estrenar Con un videoclip Que ahí estará En redes sociales Y en Youtube Y en todas las plataformas Digitales Que de hecho Ahorita ya estamos Trabajando a full Fue un disco Medio Trabajoso Por así decirlo Porque Hacer todos los instrumentos Hacer toda la letra Hacer toda la creatividad Yo solito Y la producción Si fue algo Desgastante Y este Y la fotografía Pues está algo Chistosa Porque Nadie me había visto Sin barba Y sin cabello Pelón Y pelón Y desnudo ¿Vas a salir chirundo? De aquí arriba No tengo emociones Carnal Alucinado No mames Si de hecho Ahí lo pueden checar En mi página De Chili Pepe Que es una página Que es totalmente Mía Aquí abajo Les voy a dejar En la descripción Del video Los enlaces Del Pepe Betos Como estudio Y es individual El proyecto De Chili Pepe Si de hecho Es individual Tienes página Ah si es una página Que es Chili Pepe Vamos a dejar Aquí abajo En la descripción Para que vayan Y visiten Para que estén Al pendiente Del próximo proyecto De aquí De mi amigo El Pepe Ok Ok mi bro Pepe Y pues algo importante Que yo creo Que le voy a venir Haciendo A todos los artistas Que yo Entreviste Es Que opinan Sobre la escena Del rock Aquí en Acapulco Mira sinceramente En la escena Del rock No es por ser Mal la onda O mal pedo Pero la verdad Es demasiado triste Lo que vivimos Con Josie Están Acapulqueño Este Mandamos la invitación A artistas Que estábamos En un movimiento Cerrado Que era para nosotros Y sinceramente La mayoría Me dio la espalda Y no es por Tirar Descaca Y nada Pero es que Con ese egoísmo No si se lo hicieron Por egoísmo O por si no tenían Compromiso O no tenían tiempo Digo Los comprendo Pero si lo hicieron Por egoísmo Y por las ganas De no querer apoyar A alguien más Que les está dando Herramientas Que de hecho No cualquiera Te va a venir Y sabes que Te voy a grabar un video Te voy a transmitir en vivo Te voy a hacer una entrevista Eso Es gratis Digo No te estoy cobrando nada Pero si no apoyas A eso Cómo vas a crecer Como artista Para crecer como artista Tienes que ser Humilde Tienes que ser Dar tu apoyo Sabes que Tú me apoyas a mí Yo te apoyo a ti Y juntos crecemos Digo No es que yo me quiera Colgar a tu fama Ni tú te quieras Colgar a la mía Obviamente que esto Es recíproco Tú me das Yo te doy Y no hay pedo Digo por eso Pero hay Varias mandas Que ahí vi comentarios Ofensivos Hacia nosotros Y dije Sabes que No hay problema Tu apoyo Pues no nos afecta Hubo gente Que realmente Como te digo Desde el principio Yo aprecio Y realmente Estoy agradecido Con ellos Con los que si estuvieron Conmigo Con nosotros Más bien No conmigo Porque fuimos Un equipo grande Entre todos Y sinceramente Si me entriseció La escena del rock Es una escena Que está dividida Y cuando Les pides su ayuda Te la niegan O a veces Ni siquiera Te hacen caso Y yo por eso Pues no me siento mal Ni siento eso Porque hay gente Que tú tocas Uno, tres, cuatro puertas La quinta Aunque sea Te va a voltear a ver Te va a abrir las puertas Y dice Sabes que Aquí yo te apoyo Yo te ayudo Y si Realmente La escena rockera Está muy dividida Muy dividida Exacto ¿Dividida te refieres A géneros? No Dividida Que no quieren apoyar Que quieren ellos Y recibir todos ellos Así de que Oye te comparto en mi link Pero si tú le dices Oye te comparto en mi link Y dices ¿Sabes qué? No ahorita no Gracias Quieren que los apoyen Pero no apoyen Exacto Quieren recibir todos ellos Y ya se suben arriba De un tabique Y ya se sienten grandes Y sinceramente Eso está muy mal Porque como artista Te ves mal Porque un artista Debe ser humilde Como le dije desde el principio Y brindar todo tu apoyo A los demás que te rodean Porque si tú ya pasas Por ese camino Que es un camino muy lodoso Tienes que ayudarle a otro Jalarlo A salir de ahí O ayudarlo a subir Esa escalera Porque como uno va empezando Dices ¿Sabes qué? A veces no te imaginas Ese proyecto puede estar aquí Y el día de mañana Ya está acá arriba Y ya tú te quedaste aquí Ya no subiste con ellos Así que es una Una balanza Desequilibrada Porque no sabes Cómo te va a tocar Y a veces también Bueno Creo yo que A veces no es tanto Porque hay muchas personas Que esperan del gobierno Exacto Pero Quiero pensar yo O más bien Estoy seguro De que a veces no O más bien Siempre No depende tanto del gobierno A veces La unión Como artistas En Acapulco Por ejemplo Armar algún evento Este Si nos No sé Si nos cooperamos O nos unimos Podemos armar un evento chido ¿No crees? No es tanto esperar Nada del gobierno Porque pues obviamente El gobierno Pues no te va a apoyar A lo mejor a veces sí Pero no siempre Así que yo siento que La escena del rock Aquí en Acapulco Si está un poquito Muerta Por así decirlo Pero yo sé que Que no es así Si nos apoyamos Todos Juntos Como banda Como artistas Yo sé que podemos Crecer y hacer O armar algo Algo chido ¿No crees? La neta sí Si todos se apoyan Entre sí Mutuamente Sin egoísmos Ni envidias Créeme que Esta escena del rock Seríamos una de las Más importantes Aquí del estado La neta sí Ok Bueno mi Pepe ¿Y algo más Que tú quieras Agregar a esta entrevista? Pues no se olviden Que el 20 Tenemos El estreno del disco Con el videoclip De confesiones Un cobarde De Chili Peppets Y el día 12 De junio Tenemos lo que es La convocatoria Para Yo soy Talento Capulqueño Que está pendiente En la página Ahí mismo Podrán encontrar Toda la información Y pues bueno banda Les voy a dejar Aquí en la descripción Como ya les dije Todas las redes De aquí de nuestro amigo El Pepe De su Pepe Betops Home Studio También de su proyecto Del Chili Peppets Y también Del link Del soy talento Acapulqueño Para que vayan Los sigan Para que obviamente Les llegue Todas las notificaciones De sus próximos proyectos Aquí de nuestro buen amigo El Pepe Y pues bueno También Si eres nuevo Aquí en mi canal Viendo mis videos Pues obviamente Suscríbete Pícale a la campanita Para que no te pierdas Los próximos videos Las próximas Entrevistas Y pues bueno Sin más ni menos Me despido Yo fui su amigo El Johnny Blocks Nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!